Y seguimos bailando y gozando al ritmo de los rancheros de Meribeuco Y porque somos de Luna Record, como suena esa batería Gastón, con ritmo y sabor ¡Huyade! Mi corazón ha soportado mucho engaño, mucho engaño Si tú me dejas, yo quisiera, yo quisiera repararlo Mi corazón ha resistido mucha pena, mucha pena Yo lucharé hasta lograr que tú me quieras, tú me quedas Mi corazón ha soportado mucho engaño, mucho engaño Si tú me dejas, yo quisiera, yo quisiera repararlo Mi corazón ha resistido mucha pena, mucha pena Yo lucharé hasta lograr que tú me quieras, tú me quedas En silencio te amaré, te amaré si tú lo quieres En silencio te amaré, te amaré si lo prefieres En silencio te amaré, te amaré si tú lo quieres En silencio te amaré, te amaré si lo quieres Música Mi corazón ha soportado mucho engaño, mucho engaño Si tú me dejas, yo quisiera, yo quisiera repararlo Mi corazón ha resistido mucha pena, mucha pena En silencio te amaré, mucho engaño, mucho engaño, mucho engaño, mucho engaño Yo lucharé hasta lograr que tú me quieras, tú me quedas En silencio te amaré, mucho engaño, mucho engaño, mucho engaño, mucho engaño En silencio te amaré, te amaré si tú lo quieres En silencio te amaré, te amaré si lo quieres En silencio te amaré, te amaré si tú lo quieres En silencio te amaré, te amaré, no me lo niegues Música Música Música